No tenía que haber existido la razón que ha motivado el libro. Una especie de grito callado, de grito suave, diciendo por qué, preguntándose por qué, que son las grandes preguntas, por qué no nos podemos comunicar, por qué la inocencia tiene que sufrir, por qué se nace a destiempo en el lugar no adecuado. Todo eso es lo que me llevó a un cierto desasosiego en un momento determinado de la vida de Cris. Creo que hay que dejar testimonio de la realidad. Muchas veces vivimos con espejos deformantes donde, para sentirnos todos mucho más tranquilos, no nos enfrentamos a la verdad. Lo decía en la cita que pongo de Celaya, hay que decir las bárbaras, amorosas crueldades, las verdades que nos hacen daño. Hay que llegar a la verdad a través del sufrimiento, si es necesario, pero no se puede contra el sufrimiento. Es un grito, en definitiva, es un grito tranquilo, un grito preguntándome la incoherencia de este mundo donde nunca hay respuesta para tantas preguntas, sobre todo para las preguntas de los inocentes, y nadie tiene una respuesta. ¿Por qué ocurre esto? Porque contra eso te revelas y escribes sin odio, pero con desasosiego, y enfrentándote a la realidad, a la realidad cotidiana, a la realidad de todos los días, que no es una realidad que no quieras, o que trates de huirla, o que trates de... Es una realidad que está ahí, y a la que tienes que aceptar, y que amas con todas tus fuerzas, pero por mucho que la ames, y por mucho que la quieras, y por mucho que convivas con ella, si te preguntas seriamente por qué, la respuesta sigue sin existir. Entonces, yo he hablado de esa respuesta, al margen del amor que pueda tener por él. Claro, el problema que te he dicho antes de la incomunicación es quizá lo más duro, ¿no? Aparte del sufrimiento suyo y todo esto, del aspecto médico, digamos, o físico, es el no haber escuchado nunca una palabra suya, no haberlo llevado de la mano, como decía su madre, no tener esa oportunidad de... Que a lo mejor es una metáfora lo de llevar de la mano, incluso la palabra, si dijera mamá, o si dijera, yo que sé, hubiera dicho algo, ¿no? Pero el escuchar su sonido, su silencio, el ver esa mirada con la que me miran, aunque es una mirada muy seria, otra vez risueña, y no saber por qué está risueño, ni por qué me mira triste, o me mira duro, o me mira, o cierra los ojos, o me ve gesticulando y me mira ahora. Todo eso, el no tener respuesta nunca a esa... y que todo termine en la barrera de lo físico, de la piel, eso es desasosegante, ¿no? Y es lo que he querido reflejar también en el libro.